bienvenidos una vez más a battlecats vamos a montar a un gatito un gatito muy útil es raro que hace poco acaba de sacar su true form tienes que vencer a un enemigo pues bueno este es el medugato hace oleadas y hace muy buen daño y es muy útil bueno espero les guste el vídeo y ahorita vamos a ver sus stats y nada continuamos pues como pueden ver es tiene más rango y es más rápido y el pasado hacía una oleada nivel 5 este es una oleada nivel 7 o sea que llega más lejos más rango oleada llega más lejos y tiene mayor velocidad pues mejoró mejor vamos a vamos a verlo vamos a usarlo y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Espero les haya gustado el video también les voy a dejar aquí arriba o no, aquí el último video de Gato Casaco que es muy bueno porque es una reliquia pero también es nueva, por favor que estén todos muy bien y pues nos vemos, chau chau